Y seguimos en Viva la Tarde y tengo el placer de presentar a un grupo que la rompe, cuarta temporada para el Grupo Zapping. Bienvenidos, ¿cómo andan? Ahí está, me encanta el Grupo Zapping. Voy a intentar acordarme los nombres de todos. A ver, Zulma, Melina, Clara, Carlos y Claudio. Vamos, ¿no? Sí, Claudio. Claudio, ¿por qué me haces esto? Por favor. Ahí está, ahí está. Bueno, ¿cómo están, chicos? Bien, muy bien, muy contentos. Bienvenidos, Carlos. Recién hablábamos, cuarta temporada de este grupo que la rompe, han hecho gira por todo el mundo. Y ahora vuelven al Teatro de la Comedia a partir del lunes que viene. El otro. El otro, el 22. El 22. Perfecto. Y el 22 lo pueden adquirir por platea. ¿Se podría decir? Sí. Ah, el otro. Ya me estaba agarrando un síncope. Ahí está, para el estreno. ¿De qué se viene este espectáculo, Carlos? Somos 50 artistas en escena. Ustedes son siempre muchísimos. No, no, espera, espera, se murieron 43. 43, sí, quedamos siete, hoy vinimos cinco, pero quedamos siete. Muy bien. Hemos recorrido infinidad de países. Sí. Barrios, ciudades, chiquititas. Bueno, representamos con muchísimo éxito. No siempre. No siempre. Dos o tres veces. Va la familia. A veces con un éxito considerable. El público del mundo entero nos aclamó. Sí. Reclamó. Reclamó la entrada. Muy bien. Exactamente. De esta simpática troupe. Sí. Muy bien. Saltarina troupe. Muy bien. Cariñosa troupe. Eso. Asequible troupe. ¿Qué significa eso? No sabemos. Muy bien. Me encantó. Ahí está. De artistas que llegan al teatro de la comedia. Sí. Y dije que se podían adquirir las entradas por platea.net. Muy bien. ¿Lo dije? A partir de lunes 22, que no es este, que es 15, es el próximo lunes. Claro. A las 21, a las 21. En realidad lo que no dijimos nada, no sabíamos que había que traer algo. Muy bien. Y Maxi Cardassi no nos dijo. Sí, porque yo les pedí que traigan un número musical. Pero espera, Maxi Cardassi, ¿dónde está Maxi Cardassi? ¿A qué cámara Maxi Cardassi? No, a ver, está bien. Maxi Cardassi, mandanos por mail ya el tema. ¿Pero no mandamos nada? Algo vamos a resolver. Si no, yo quiero ver porque yo quiero castear, porque me gusta el grupo Zapi. No, hace algo, hace algo. ¿Por qué no le contás lo que hay en el espectáculo? A ver, contame. Porque te contamos todo lo que hay. Contame todo lo que hay. Lo que hay en realidad. Dale, a ver. Pero bueno. Mirá. Mirá. Tenemos unos mariachis. Mariachis, muy bien. Obviamente se murieron. Ahí está, mariachis. Viste el narcotrass con col en México, está terrible. La concertista que no podemos decir mucho. No podemos decir porque... Mirá. Toca de una manera muy particular la trompeta. Muy bien, pero está acá. Sí, sí, está acá. El hombre espejo. Tenemos un oso muy importante. El oso cantor. A ver, ¿quién te parece que hace el oso? Fijate el elenco. ¿A quién elegiría vos para la reemplazación? No voy a decir. No, no, no. No quiero quedar mal con nadie. Sin vergüenza, ¿por qué no? A ver, el oso... Lo sé Carlos. Es un oso tipo panda. Me está haciendo cara el oso. Meli. Clara. Ahí está, Clara. Muy bien. Muy contenta con tu personaje, ¿no? Más o menos. Ahí está. Polibert. Polibert Zulma. No, yo soy Polibert. Ay, viste. No, se daba más con el físico de un rol. ¿Qué pasa? Amaestradora de pájaros. Ah, mirá, muy bien. ¿Cuántos pájaros tenemos? Ahora cuatro. Teníamos como 85, pero se nos van cayendo. Se fueron volando. Y sí. Después, ¿qué más tenemos? A ver. Fígaro. Fígaro es asistente. Carlos. Sí, obvio. ¡Fígaro! ¡Oh! ¡Muero! Bueno, más o menos. Pero salió. Me desafinaba. Los payasos, todos. Bueno, ahí tenemos las Tap Sisters. Son tres... ¿Hacen tap? Sí, sí. Muy bien. ¿Bailaste? ¿Pero sabés lo que hacen ellas? Hacen tap. Muy bien, muy bien. Porque nos contó que era bailarina. No, no, no. Porque no bailes bien. Hice un flip-flip-flip-flip-flip. ¡Un aplauso, che! ¡Un aplauso! ¡Machicardazzi! ¡Conseguimoslo, Machicardazzi! Espera, espera. Las Tap... Te contamos las Tap Sisters. ¿Podemos hacer las... Mira, las Tris-sizas, ¿ví? Claro. Hacemos... Tutú, tutú, cabrío en la costada. Dale, dale. No, no, para. No me hagas hacer esto. ¡Dale! Tutú, tutú, tutú. Ah, para. No, no. No, me sale... ¡Bien! ¡Muy bien! No me sale para acá. Porque es... A ver... Ahí está, mirá. Vamos a ver. Vamos a ver juntos. Dale. Cinco, seis, siete, siete. ¡Ahí está! Muy bien. Me encanta. Bueno, las Tap Sisters son unas tris-sizas idénticas, mucho más parecidas que las tris-sizas de oro, que bailan tapa pedido del público. Me encanta. La gente le dice, por ejemplo, mambo y te bailan mambo. Te bailan lo que quieras. Jazz, te bailan jazz. El problema es que no le gusta bailar malambo. ¿Sabés por qué? ¿Por qué? Porque un día nos contrataron de la cadena de cruceros Royal Caribbean. Caribbean. ¿Cómo te quedan mal? ¿No se podía decir? Bueno, nos contrataron de la cadena de cruceros. Pip, pip. Ahí está. Y ellas bailaron Tap. Y ahí se hicieron multifamosas. No, no. Bailaron el malambo con tanta energía que empezaron a agujerear el barco. Y ahí. El agua las tapó por completo y murieron aladas. El Titanic, muy bien. Y entonces ahora la hace él, ella y otra. Me encanta. Bueno, chicos, ¿tenemos un número musical para hoy? Sí, obvio. Ahí está. ¿Nos vamos preparando? Nos vamos preparando. Yo te voy a decir algo. Ellos me hacen el chiste, pero es verdad. Hacé algo, hacé algo. Han recorrido. Yo te dejo un segundo porque nosotros tenemos... Sí, soy como el presentador. Claro, me encantó. Mira, me pongo una galera. ¿Tenemos un presentador? ¿Tenemos una galera? No podemos. Ah, son para ustedes. Escúchame, escúchame. Un presentador teníamos, pero se murió de Dengue en Brasil. Ay, no me digas. Así que presentarlo. No me da miedo. Bueno, ahora aquí en Viva la Tarde, prepárate, el grupo Zapping, que se viene con todo a partir del 22 en la sala La Comedia, en Rodillas Peña, 1062, número exclusivo aquí en Viva la Tarde. Vamos. Hay musicales muy agradables, ritmos para elegir al quiero débil. Hay atracciones, buenas razones, para querer reír al quiero débil. ¡Es el cantín! Hay que aclarar que somos pocos, soy para actuar. Fuimos sin cuenta por una ofensa, alguien nos hizo maldecir. Muchos sufrieron, gripe contrajeron, depresión sufrieron, muchos padecieron, herpes y, fiebre y, sarna y, sífilis y más, 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 más. Peces, rabia y malaria. Y hoy aquí, logramos venir, los que aún podemos vivir. Cinco quedamos, nos alegramos y siempre vamos a decir, buenos problemas. Hoy aquí, logramos venir, los que aún podemos vivir. Impresionante, gracias Carlos, gracias a todos los chicos de Zapping, un placer enorme. Entonces, 22 de junio. 22 de junio, hola. Hacemos la agenda ya, para toda la gente que está mirando. ¿Te pongo voz de locutor? Voz de locutor, sí. 22 de junio, Teatro La Comedia. Entras por PlateaNet o en la puerta del teatro. www.plateanet.com.ar Me encantó chicos, un fuerte aplauso para la gente de Zapping. Y ahora vamos a una pequeña pausa y seguimos con mucho más. Hasta las 6, no te quedas nada.